Desde el oriente de la isla, Guantanameros critican el servicio médico primario. Hablan de desatención e ineficiencia. A continuación, estos testimonios evidencian el fracaso del proyecto del gobierno cubano, conocido como el médico de familia. Este es un informe que nos llega desde adentro. Creado en los años 80, su estructura cuenta con una casa y un consultorio, concebida para tener al médico al alcance de la mano. El objetivo de esta idea se centró en poder llevar la atención médica a recónditos lugares y mejorar la calidad de la salud de los cubanos. Los doctores alcanzaron un gran prestigio a nivel nacional. ¿Hay médicos en tu 120 familias? Sí. ¿Qué tiempo atienden en el día? ¿Qué horario atienden en el día? Cuatro o seis horas. Se llega a las ocho, a las nueve, hasta el mediodía más o menos. ¿Y en la tarde? No. ¿Realiza terreno, es decir, visita las casas? A veces. A veces sí, a veces no. Entonces, para si fuera poco, el médico de por la mañana no atiende al paciente que es el médico por la tarde. Yo no entiendo, de verdad que yo no entiendo eso. Si yo voy allí con un dolor, ¿por qué en mi consultorio? Voy a donde erradican dos médicos. Uno por la mañana, no por la tarde. Con el paso del tiempo, esta iniciativa tan aceptada por la población dejó de ser encanto para constituir objeto de fuertes críticas. Más bien, los pronunciamientos endemoniados en detrimento del médico de la familia se suscitan de boca en boca de la gente. ¿Consulta a los especialistas en tu consultorio? Sí, pero no todo. ¿Cada qué tiempo lo haces? No sabría decirles muy bien, pero no visitan a menudo. Molestias como cuando un paciente va en búsqueda de su médico de familia y estos no se encuentran. ¿Cómo tú valoras la gestión del médico de la 120 de familia? Yo es regular. ¿Por qué? Pues mira, yo mismo soy un diabético y no me visitan. No nada. Me sube el azúcar, me baja. Nunca voy al médico. Tengo que ir allá y a veces, a veces cuando está consultando, porque muchas veces no está. Dicen que anda de terreno, dicen que anda de no sé qué, que la es enferma y muchas veces no está. No es buena. No, 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 la atención yo la veo un poquito, no, no, yo la veo un poquito, no estoy muy de acuerdo con eso. Es que no estoy de acuerdo con eso. El servicio social del cual se nutren los consultorios es obligado para los recién graduados de medicina. Estos se muestran descontentos y molestos, pues su interés es cumplir una misión en el extranjero. Y esto influye negativamente en el trato de los pacientes. Bueno, y el régimen castrista por décadas aseguró tener un modelo eficiente de salud pública. La realidad del país desmiente con creces este tipo de propaganda estéril por parte ya del gobierno de La Habana.